ahora podés colaborar con el canal del profe doble a través de mercado pago o paypal bueno arrancamos muy bien tengo un poquito de lag producto de la vamos a tratar de ir hechicero vamos a terminar con un clásico hechicero no los nerfearon un poco a los verdugos pero ahora están débiles ahora están débiles se puede ganar pero está complicado y menos siendo clásico vamos a tratar de ir algo seguro puede ser que me vaya mal metí tres segundos puestos la primera partida siendo muy troll con una estrategia de racha de derrotas acuérdense la segunda que iba a ir una cosa y terminé siendo cualquier otra cosa y salí segundo y ésta que bueno se me cruzaron los papeles y bueno pasó lo que pasó que de segundo capaz que se ordenaba un poquito más los ítems y un montón de cosas más podía llegar a desaproveche un gurú no compré un druida para tener un bujín level 2 puede pasar toda esa cosa pasa es muy complejo este juego es muy complejo pero bueno tres segundos puestos ojalá que sube 100 puntitos ahora tenemos un chileno ya es argentino de brasileros peruano peruano y un japonés que seguramente no lo saludó a los amigos porque está jugando contra latinoamericanos en platino cuando seas gurú habla no le dicen los resultadistas bilardistas japoneses bien vamos ahí y se lo vamos a dar ojalá que se la banque vamos a hacer unirle con perdón me pica el ojo vamos a hacer unirle con asesinos y después nos vamos a ir a hechicero porque no me tocaron más tengo una supersonica level 2 y no no me salió más nada humanos hechicero está variada el tema de hechicero vamos a ir humanos hechicero el lobo no lo uso hace 37 años no uso el lobo bueno le ganamos fruto no sé qué tuvo no vi qué pasó pero le ganamos fruto y yo no tengo nada apá mirá como me quiere me quiere hacer ir elfo de vuelta no 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 señor esto es clásico hay que estar tranquilo me copo tanto que ya se que está la cuarta partida y no me armé los mates ahora ya terminó esta partida ya me voy a mi casa acuérdense mañana muchachos seguramente haré algo en twitch me encuentran como doglio man en twitch si se me quieren seguir si cyborg están fuerte todavía así que hay cyborg con lo que vos quieras cyborg invocadores olimpos la de siempre cyborg invocadores o cyborg tres hechiceros con olimpos protectores quien gana quien gana acá la super sonic bueno esto es bueno mira está acá te mantenemos un poquito más de valor mientras tanto ya tenemos 13 vamos a ir puro pura economía eh vamos a jugar pura economía cada vez que quiero jugar serio no me sale pero vamos a ver me tiene que tocar ya algún humanito eh algún humanito me tiene que tocar alguna juanita de arco que antes me me bancaba la juanita de arco ahora nomás el aguante la juanita de arco muy bien seguimos ganando eh le ganamos a el señor japonés sin amigos porque es platino yo pensé que los japoneses nacían siendo gurru ya digamos nacen dicen tensen le dice que es que es gurru pero no parece que no parece que no parece que no parece que no me tengo que cortar el pelo muchachos eso sí se los prometo bueno cinco minutos de partida full vida con tres cyborg con doble tres level 2 bastante buen valor mirala la ruiseñor ahí en esa front lane enemiga no tiene función porque no le puede comer mal a ninguno en realidad a ninguno de de los otros he perdido con Kiko bueno voy a ver Cristian en teoría mañana tengo ganas de jugar guerra de clanes porque nuestro líder nos pide jugar guerra de clanes tiene razón está en su razón pedirle a su padawans ah bueno vamos a sacar vamos a hacer esto ya vendemos directamente ya un ninja en ronda 7 level 1 no tiene función alguna bien dos cyborg verdugo es un early estamos nivel 4 están casi todos level 5 demostrando que somos cancheros este ya hay un invocador pero como voy a ir hechiceros no me pongo loco la supersónica acá no tiene ninguna función este me va a sacar mucha vida juana de arco a ver si la mata la juana no la mata la juana de arco ¿cuánto? 10 de vida en ronda 7 primer juana de arco vamos nomás y la vamos a poner ahí los dos humanos juntitos esto se va a transformar no voy a comprar más ruiseñor lo que yo quiero es que me salgan algunos hechiceritos más que no me están saliendo vamos a... no voy a usar el totem face me prometí hoy no usar totem face ¿usted lo entiende lo que le estoy tratando de decir? no estoy enojado con el totem face no se sientan mal está todo bien con el duendecito pero hoy no hoy no quiero llegar a platino y sé que hay muchas más chances de llegar a platino si no se usa el totem face y hoy no quiero usar el totem face bueno estamos ganando a pego bueno hemos ganado dale dale la sed de cerveza que estoy agarrando me están llamando por teléfono me están llamando mi señora ahí me llegó libro de Lobo Escapario gracias Lobo me llegó el libro espectacular lo tuyo ya lo voy a leer mi hermano también escribió un libro que ya lo publicó espectacular le estoy escribiendo a mi señora que me ha llamado un par de veces muy bien mirá vamos querido shop hemos ganado a Furuto ya le ganamos la segunda vez a ver si mi señora me responde que pasa lo más seguro que la tenga que llamar por teléfono muchachos ustedes me entienden lo que yo le estoy tratando de decir esperen que voy a la voy a llamar no quiero que me rete bueno muchachos estamos en en una descoordinación con mi señora vamos a ver si me atiende ahora hoy es sábado juego Argentina estamos organizando la noche ¿no? bien ronda 11 casi 50 gemas no estamos mal es el sonido bueno estamos contra Cantara muy bien seguimos vamos a ver que pasa bueno terceros esto estoy haciendo lo posible para que me dé algunos humanos y algunos hechiceros para poder hacer la transición ¿se entendió? por ejemplo de sacar los dos el transformer y el verdugo pero no quiero sacar nada de eso porque tengo valor en el tablero con eso y como estoy con 58 de coso yo puedo hacer y puedo perder valor en el tablero vamos a hacer está acá ahí está ¿por qué? porque quiero comprar esto bien ahora vamos a recuperar las gemas voy a poner 4 humanos y después voy a tratar de necesito obtener algo level 2 o una loto para sacarla por la verdugo la elfa, la ruiseñor y poner por lo menos el mago del vacío pero no está tocando nada así que vamos tranqui bueno ¿qué nos tocó? nada me gustó ahora sí ahora sí me animaría a hacer esto ¿no? hacer esto acá ¿por qué? porque me tocaron mucho humanos 4, 5 humanos y 6 humanos le vamos a dar vida a la amiga Juana de arco que ya lo vamos a corregir y ya bueno el señor Transformer ha cumplido un rol fundamental en esta partida y lo vamos a vender bien vamos a chequear de vuelta muy bien ahí está porque tengo acá mi monitor es el celu ahí está bueno Juana de arco level 2 vamos a comprarla loto de escarcha level 2 y seguimos chat en vivo quiero ver el chat en vivo qué pasó buena Rocket vas a aprender mucho vas a aprender mucho Rocket Chat del profe va a aprender cosas que se tienen que hacer y que no se tienen que hacer cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer así que queda en voz nada estoy tratando de armar algo en un juego no soy de jugar clásico bueno este invocador ya me rompe me faltan los magos ahora no me salió ningún mago ya tiene druida level 3 los invocadores anota Rocket los invocadores arruinan el juego anota el profe Doglio dice los invocadores arruinan el juego bien me falta me falta nivel solamente bien bueno con cuántos humanos quiere jugar el profe con un montón de humanos quiere jugar el profe con un montón de humanos quiere jugar el profe 7 humanos ya voy a elegir ya voy a elegir cuál sacaría y capaz que saque el verdugo este cura el verdugo no lo voy a vender porque tengo que ver tengo que ver cuál llega más rápido el level 2 entonces lo dejo ahí pero ya voy a tener que sacar uno voy a sacar el verdugo y voy a poner iluminadora como para tener ahí 7 igualmente 7 humanos pero 3 hechiceros destruction staff motherfucker se la dejé a ella bueno vamos a hacer así chau verduguito y metemos la iluminadora me gustó sigo teniendo 7 hermosos y bellos humanos yo sacaría por ejemplo la loto descarta y pondría el mago del vacío creo que fue una sabia decisión y tengo un montón de gemas eso ya va a tener su lugar no loto el trío quieren que juegue con el trío de la mitad de vuelta y si porque hay uno que va cuánto ese que tiene una juana arco level 3 que fuerte que fuerte que fuerte que está socteta está fuerte a ver que tiene socteta que me ganó por tanto socteta y tiene algo raro si bueno tiene una juana arco level 3 me pegó bastante esa juana sigamos bien esto es muy bueno bien vamos a hacer esto no me importa lo del tema de de invocadores porque tengo 2 mirá peo metió 3 level 2 en una misma ronda esto va a estar muy fuerte vamos a subir de nivel creo que andamos bien de economía me tiene que ayudar un poquito más los valores de algunos hechiceros nomás miren la destrucción que pega bastante el lobo que es que es héroe destacado me va a salir muy seguido Francisco Maldonado como debe usted todo bien última partida en clásico y me voy picando para preparar el asado para ver a Messi hacer 7 goles y ganarle a nuestros amigos los brasileros esa es la idea del día de la fecha streaming asado con cerveza bueno estamos bien esto sigue siendo bestia si eso sigue siendo bestia igualmente lo voy a dejar lo voy a dejar tengo que ver si pongo el trío galleta no me voy a llegar a meter 6 hechiceros si pongo el trío galleta ya el lobo lo voy a sacar ya está me cansó el lobo me cansó quiero ir 6-6 no te aseguras 6-6 ganar puede ser que tengas una muy buena partida y ganes y puede ser que no ganes pero bueno como salí 3 veces segundo ya puedo salir tercero cuarto quinto o primero mucho daño me falta un poquito más me falta un poquito más me falta un poquito más dale chau el lobo me enojé que no me toque nunca bueno no puedo desperdiciar una nubis level 2 no lo puedo desperdiciar así que trío galletas señoras y señores trío galleta vamos a meter mirá estoy haciendo la will que dije que iba a ser en la segunda partida y fui elfo verdugo mucho level 3 pero ahora ya tengo mucho daño en área el trío galleta es una obra de arte lo que pasó recién es una obra de arte la espada con el ya está prendan el fuego si cristóbal querido como te va volvió el idioma yo lo tengo en inglés todavía hacía tanto que no jugaba que me sentí y jugué vamos a ver qué qué caballero opinan ustedes señores que están ahí en el chat y señoras qué caballero le gustaría que el profe W ponga en este momento porque ya no voy a poder ir 6-6 no voy a poder ir 6-6 porque una nube no hay que desperdiciarlo una nube nivel 2 entonces bueno queda ahí bueno se preguntaron por qué mago del vacío con velocidad de ataque profe porque pega 330 cada 0,9 muchachos esto es algo que mi líder Alex no tolera no le gusta pero pega 330 cada 0,9 y cada vez que pega carga maná entonces mientras más rápido pegue más el buffo de humano por eso pega tan rápido entienden cuál es más le voy a poner más velocidad de ataque toma Alex para vos doble doble rayo espero que se estaquen espero que se estaquen pero este va a pegar 330 cada 0,7 cada 2 segundos va a pegar 3 veces serían 45 de maná más lo que genera con humano va a tirar un montón de skill sin ítem de maná la dragónica cristian vamos por la dragónica a pedido tuyo cristian vamos por la dragónica y cuando hay dragónica sumamos a alguien más bueno contra juliana que va el trío galleta el trío dinamita el trío dinamita está que se sale papá le gané juliana es que iba juliana vamos a ver que va juliana una señorita brasilera con todo el respeto cyborg sorcerer punisher piece of shit 4 elfo 4 summoner ese va a estar complicado mientras tanto busquemos un poquito más de sustain con una calamidad bueno te va a poner tan tan nervioso te va a poner mirá que fe que tiene cristian me va a tocar la bandera de origen de oriental entonces puedo poner el anubis como segundo dragón bueno gula querés la iluminadora llévatela no pasa nada a ver si la nubis se banca la juana de arco level la saca a pasear en la nubis la sube y la saca a pasear de una vuelta por los frados del vacío no el trío el trío dinamita está muy fuerte está muy fuerte el trío dinamita ah no sale el ítem de origen no juego clásico ustedes saben que no juego clásico pero igualmente me va a salir digamos fe que me va a salir che tengo muchas gemas esto es muy bueno vamos a dejar descansar un poco bueno para no quiero forzar el level 9 porque ando bien ahora quedo con 14 o con 15 14 o 15 para mí bien vamos a ver cómo anda el trío dinamita con el primero que me ganó por mucho stun muy al costado ya tenemos fíjense lo que pega el trío dinamita hace esto con 3 magos pero es el trío dinamita el que hace esta magia yo les digo capitán de guerra anubis mago del vacío esos 3 les repito anoten queridos alumnos no la supersónica de la cabala querido la supersónica va a quedar ahí viste que era la cabala miren acá ya tengo la dragónica y le voy a poner el ítem le voy a poner el ítem porque yo sé que bueno ahora me gustaría tengo para reforzar invocadores orientales que estaría bueno meter un zanzán ahí estaría bueno meter un zanzán para silenciar un poco o quemar maná a los invocadores estaría bueno así que vamos a ver que sale y si no pongo la 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 que silencia la bestia la bestia hechicero estamos muy bien eh me reporta zurdo querido dejame ser feliz dejame ser feliz bueno muchachos espero que gracias por hacerme el aguante ya me voy despidiendo ¿no? pero bueno por pasarse si quieren pueden seguir voy a seguir subiendo video pero ahora es porque estoy medio compli ustedes no entienden a eso y se lo agradezco bueno vamos a subir ahora les pido a ustedes zanzán level 10 o meto algún venom para que me venene como perro o meto una bestia invocador un eyeball un búho ¿qué quieren ustedes? solamente me tiene que decir ¿qué quieren? y yo lo cumplo como mi señora me pide cosas y yo lo hago sin dudarlo diría Omar sin dudar sí capaz que si ya le gané a Yaza por mucho ya está pero ah no lo que está pegando es ese vacío le pega hasta le pega hasta la vecina la oreja Gale pero a mi amiga dragónica es más me gustaría no me gustaría ponérselo a dragónica no están preparados para esta pega cada 0,7 y va a pegar más rápido va a cargar maná fijate Santi lo rápido que va a cargar maná ahora sí voy a vender la supersónica porque quiero comprar el humano guerrero bueno empieza Juliana con uno de vida un ninja level 3 el gula me juquea fíjense que el gula me juquea ahora a Lancelot mirá al templario dale juquealo no pifió pegue zapayazo pegue mirá mirá lo rápido mirá lo rápido que pega ese mago del vacío mirá lo rápido que pega ese mago del vacío no sé si ustedes alcanzan a ver lo rápido que pega ese mago del vacío pasa que sería mucho baile bueno lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer por vos Santi porque siempre me hace el aguante porque siempre me hace el aguante bueno voy a poner el primer invocador que surja lo pongo a partir de ahora el primer invocador que surja lo pongo do iluminadora no tengo mucho valor salvo que tengo lo bueno que tengo el tiro dinamita bueno contra Yaza el primero vamos a ver si se rinde o no se rinde tenemos un espadazo que no fue lo mejor no se muere nada no 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 que roto lo voy a proteger mejor al al capitán de guerra me gana igual que increíble zapayazo bueno de a poquito está bien está bien pegó 45.000 estuñó un poco el capitán de guerra ahora lo mejoro quiero terminarla por eso estoy gurreando por eso estoy gurreando necesito también una dragónica ya level level 2 bien la iluminadora no está haciendo más allá que recién ahora está level 2 bien nunca le pega el que le gana este también bien ya no acomodamos ya estamos en podio 1900 voucher tengo y los odio con toda mi alma bien pará vamos a subir a nivel no llego este está level 2 level 1 bueno tiene que alcanzar a silenciar un poquito me da lástima el capitán de guerra que no está no está teniendo una función muy ahí está ahí tiene más vida pega bien ahí estuñó bastante bien vos fijate desde que le saqué ahí lo silencié bien ahí está quedamos segundos ya no me está gustando bueno ahora sí ahora sí silenciúo al final vamos a tratar de protegerlo más no 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 voy a tocar nada vamos acá más allá más allá de que la destrucción está bien para el el mago del vacío y yo creo que en el en el late round al final del round el anubis es el que termina ganando el round porque tiene mucho más sustain más vida tiene más chance de lo vamos a proteger un poco más y bueno se termina en esta que lindo no llego se termina igualmente no voy a bloquear tendría que si gano compro este y que se pasen los los magos del vacío bien ya está creo que la gano me faltaba el ítem ese para que rompa todo el mago del vacío puede ser que ganemos señoras y señores último clásico aparece en ronda 32 el primer sansan piss of shit me gustaría poner el sansan para darle un poquito más de vida y tener un poquito más de vida y silenciar y comer y comer maná level 1 no hace la diferencia pero bueno me la jugué viejo me la jugué me la jugué me la jugué a ver si no me lo rodean bien bien la dragónica protegiendo el mago del vacío ahí está el oso el oso lechuza pegándole stun ya está esto se gana muchacho creo que el sansan no llegó ni a con 2 de vida general de guerra el trio dynamite no no 2 gurru me despido con 2 gurru voy a loquear voy a loquear por si no gano me tocaron 2 gurru hola ya me estoy yendo filer querido ya jugué 4 partidas tengo los ojos la gente que hace fila para ver la final entre argentina y argentina la estoy rompiendo filer gracias a abrila que vino a saludar bueno señores dedico esta victoria a todos ustedes al santi a todos que aconsejan que como muevan los itens todos bueno filer arrimarle el like nomás y nos estamos chateando soy el profe W me voy a prender el fuego nos estamos viendo papus mañana seguramente vendré y hacemos haremos algo por fuera de chesrash 20 personas el récord y creciendo en estos streamers me levanto y aún siento el malestar de la noche que me levanto